Bueno chicos, esta nada de arrancar este partido de Argentina vs Paraguay donde hemos seguido desde el Mundial, donde fueron campeones seguimos con la trayectoria de la selección, siguiendo los últimos pasos de Messi de esta selección poderosa, que es la de Argentina chicos, apoyen bastante, apoyen bastante, ya vamos a comenzar en el primer tiempo toda la vibra, todo el positivismo para la buena selección de Argentina y nada, ya saben, apoyándonos aquí de Cora esperemos que sea un partido sencillo, con muchos goles, muy divertido y entretenido y bueno, también a los paraguayos que sea un rival digno así que nada chicos, vamos a comenzar y pues, venga vamos, el primero, vamos, 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 vamos no te crees, todo muy buena, todo muy buena la primera llegada, ahí me cerró la pinza, amigo cerró la pinza, era el primerito de la noche dime lo que quieras, pero era el primerito de la noche en el minuto 4 vamos a empezar demasiado bien, aquí falta no, nada, no, nada, no, nada levántate, ensino, ensino bueno, buena primera llegada de Argentina bien, bien, ya vimos de lo que es capaz uuuh que buena jugada de Paraguay, eh que buena jugada de Paraguay, su primera llegada también importante, creo que de las pocas que van a tener pero, está muy buena esa, esa, esa jugada así de Gómez, un compañero obviamente del gran Messi pero que bárbaro, eh, esa estuvo muy cardíaca esa estuvo muy, muy cardíaca uuuh bueno bueno, lo que anda, eh Paraguay anda haciendo cosas interesantes que buena tijera se ha aventado no es la mente de no sé quién puso la cara, pero guau, amigo, guau o sea, todos de Paraguay muy, muy espectaculares bien, bien, me gusta me gusta que en el equipo le pueden sirve a Argentina no porque quieran que no gane a Argentina sino porque, así se pone más bonito me pone más interesante el partido tremendo, tremendo, esta es tremenda pero más, tremenda, tremenda o sea, la intención fue hermosa y buena en la pura cara le dio no sé quién le dio la taglifico en la cara, creo pero, pero muy buena sabes si había dio la portería que hubiera pasado la jugada espectacular uuuh, uuuh, uuuh buena, buena y fuera del lugar fuera del lugar no sé, yo no vi bien no vi bien que buena definición de Lautaro ya tiene tiempo que no lo voy a definir tan tan de crack y de marcan fuera del lugar vamos a ver a ver y si, un pelín, un pelín un pelín, si había o sea, hermoso el disparo pero él lo sabía él lo sabía también por eso lo celebró pero muy bien Lautaro bien ahí bueno, lo están viendo y parece ahí parece gol, eh ahí sí parece por el pie de atrás pero no sé no sé no tengo ni idea la verdad no sé si cuenta el brazo no sé ni cómo cuentan fuera del lugar yo ahí parece gol gol, ahí está gol bien, bien bien es que se vio como que el talón del otro jugador salía poquito bien por Lautaro lo enfría un poco de emoción para ser honesto cuando te hacen este tipo de check-ins pero bueno también te llevan a en otra ocasión no hubiera sido gol porque no lo hubiera para definirlo pero bueno igual bien, bien vamos Argentina buen gol buen gol sí, o sea estuvo bien el pase se recorrió bien ahí Lautaro el taloncito es el que le da el pase de gol y bueno chicos cayó el primero buena definición de Lautaro ya era momento creo que andaba medio mufadillo definió muy bonito bien cruzadito perfecto perfecto no pues viste donde pegó eso no sé si el divo también atravesó las manos la verdad no vi pero qué impresionante la velocidad con la que salió el cabezazo de este se viene otro no bueno no bueno no bueno amigo qué te puedo decir Paraguay estaba dos chilenas llevan a entrar a la segunda tipo esto qué está jugando tu tipo ni lo ni nada es que me está sorprendiendo pero una horroridad no me la esperaba no me la esperaba la verdad no me la esperaba para nada tremendo 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 golazo de Paraguay pero un señor un señor gol hermoso exquisito de las que le gustan no salió pero yo sé que son de las que le encantan para pegar un cruzado abajo fuerte son de las que le encantan lástima que no el pase el centro fue exquisito de las que le gustan pero bueno defendió defendió bien para el cual que sigan apoyando que sigan dando su amor estamos con todo en el fútbol argentino riverboca aquí lo vas a encontrar conmigo reaccionando y obviamente a la selección argentina y quién sabe a lo mejor agregamos después a otro club así que nada chicos apoyen bastante entre más me apoyen podemos estar viendo más partidos y disfrutando más de esta hermosa liga y de este hermoso fútbol nada ahora sí segundo vuelo es así un problema sin solución bueno chicos hay un segundo de Paraguay evitable preciso y Paraguay bueno para los parados están trabajando muy bien en el fútbol así que se puede decir bueno bueno me está sorprendiendo sinceramente bastante pero aún falta aún falta pero me está sorprendiendo Paraguay bastante y estaba pidiendo fuera de lugar pero se va a cobrar supongamente igual que lo mismo habilitadísimo gol no hay mucho que pueda llegar la verdad así que bien por Paraguay sorpresa la verdad le está dando el resultado pero bueno yo creo que ese partido lindo argentina se pone el doblemente intenso para no perderte perdido partidos holístico 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 del pueblo no de porno de fin hermano de porno de fin el pueblo sea muy hermoso dolísimo creo que tenía un más para haber hecho no sé qué yo sé que él se presionó pero iba solísimo hermano del otro lado para ser moto pero no pero no no es lo suyo no es lo suyo sabemos que la definición ahí la adelantó bastante y creo que le hubiera pegado un cruzado al segundo poste lo intentó lo intentó pero le levantó ah estuvo bien estuvo demasiado bien estuvo demasiado bien solamente la definición pero la jugada estuvo precioso buena 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 yo creo que nos hemos tenido un tiro de esquina desde desde uff uff peligrosona peligrosona bien 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 y obviamente no puede faltar una calentadita ya también tira su patadita lo clásico de de ahí también dice calentado innecesario yo creo que lo que hacen siempre digo no tiene caso pero bueno creo que es diferente la mentalidad de los bolitas obviamente no sale precioso con la amarilla porque le tiró una patada creo que si no le hubiera tirado la patada creo que no hubiera sido una amarilla no tendría caso pero innecesario también de tirar la patada dime tú bueno ahí creo que le ha marcado falta nada ahí te deja caer no le hace nada ese es el problema o sea el paraguay no le hace nada ni siquiera lo toca ni siquiera lo toca y no tenía transición de la falda le va a pegar Sosa por abajo era brava era tomar la madre esa no me la esperaba porque no me la esperaba pero muy buena de Paraguay creo que está trabajando vino casi el balón parado ¿eh? Paraguay y jugada de balón parado hay una que otra muy muy interesante es una que le gustan a Messi ¿eh? con la azul David encerraba le gusta aventar esos tiros de esquina ¿eh? que es el centro va cerrado uuuh 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 llegado por atrás castellanos estaba Tati uuuh saque de arco que corresponde a Paraguay siempre son peligrosas durante meses siempre son peligrosas increíble o sea la hermana muy cerrada el portero intuyó bien no llegó ¿eh? por supuesto número 21 pero muy buen molestado por Ángel Romero de Paul la meta Rodrigo venía para el castellano uuuh uuuh oh está muy buena esa está muy buena era el empate amigo era el empate y no sé si una tijeriada y una tijerita hubiera quedado más famalona pero Argentina siempre los últimos que no están haciendo ese tipo de cosas y bueno chicos aquí termina este video la verdad es que pues bueno una victoria jugó bien Paraguay no mucho que decir Argentina lo sentió un poco pues distraído no sé qué pasó muy diferente a como juega regularmente los pases muy marcados y Paraguay pues defendió muy bien estuvo anticipando bastante bien se están quejando un poco de la falta que hubo de donde pudieron haber echado al jugador de Paraguay que se las perdonaron a Rojas que eso influye un poco en el marcador no sé yo creo que si bien a veces que el fútbol es a tu favor a veces en tu contra la mejor es que puede estar en contra ahora de Argentina chicos no hay nada más que decir que espero que han disfrutado el partido y nos vemos en el próximo duelo de Argentina y me despido chao chao